Kanyaman, te amo para siempre, el libro sobre el símbolo sexy turco. Autor de la periodista Floriana Rullo de Corriere de la Sera. Kanyaman, hermoso para hacerte perder la cabeza gracias al cuerpo que grita, la sonrisa vivaz, la mirada magnética, pero también a su carisma. El actor turco se convirtió rápidamente en la única estrella real de nuestros días, tanto que llamó la atención de la editorial italiana con el libro dedicado a el titulado, Kanyaman, te amo para siempre, escrito por Floriano Rullo, periodista del Corriere de la Sera. Pero, ¿quién es el hombre detrás del protagonista de la serie de televisión que lo hizo famoso? Aquí finalmente se revela todo lo que siempre quiso saber sobre el kral turco. Yaman de récords, nacimiento y familia, estudiante modelo, pasión por la actuación. Desde el principio hasta Inadina As. Luego viene el éxito. Deportes, pasiones y redes sociales. Problemas, amor, sismes y el futuro. Los testimonios de los aficionados. Gracias por ver.